Muy buenos días a todos, yo soy Leila Marcela Molina, profesional de la Subgerencia de Desarrollo de Artesanías de Colombia. En nombre de nuestra Gerente General, la doctora Paola Andrea Muñoz Jurado y del Subgerente de Desarrollo, el doctor Manuel José Moreno Brósiner, quiero darles un cordial saludo y una bienvenida a este primer módulo del Seminario de Cadena de Valor para el Sector Artesanal. Este diplomado ha sido desarrollado con base en nuestra experiencia a lo largo de 46 años de trabajo. Nosotros hacemos parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y queremos compartir con ustedes toda la legislación, políticas y modos de intervención para el sector artesanal. Esperamos que toda esta información que vamos a compartir sea muy oportuna para los programas y para los docentes que van a trabajar con nosotros en el seminario. Mi nombre es Elías Barrera, soy el gerente de la Alianza Artesanías. Hemos un convenio de asociación conformado por cinco universidades. La Universidad de La Guajira, la Universidad de Caldas, la Universidad del Bosque, la Universidad Santo Tomás y la UPTC, la Secretaría de Educación de La Guajira, la Secretaría de Educación de Boyacá, la Secretaría de Educación de Bogotá. Nuestra misión es la de diseñar e implementar programas de educación superior para las comunidades de artesanos. Es muy grato para mí presentarles este seminario en contextualización del sector artesanal colombiano, que forma parte del diplomado en reconocimiento de la cadena de valor de la artesanía y es parte integral del proceso de formación que nuestros docentes están adelantando, el cual garantiza la calidad de nuestros programas. Mi nombre es Ricardo Durán, soy diseñador industrial, trabajo como coordinador de desarrollo social en la artesanía de Colombia, en los centros de desarrollo artesanal. En la actualidad estamos ofreciendo un diplomado para la contextualización del sector artesanal en Colombia, sobre el reconocimiento de la cadena de valor del sector artesanal en la Universidad del Bosque. La Universidad del Bosque. Artesanía, arte, arte manual y producto industrial. ¿Qué creen que sea artesanía? Trabajo manual, autóctono, cuenta una historia, es un acervo cultural, hace parte de un patrimonio cultural, es hecho a mano, un producto que está soportado por un oficio y una técnica, que evoca un sitio geográfico, que de una u otra forma cuenta una historia. Artesanía indígena es la más importante, porque es la que cuenta una historia. No estoy diciendo que la tradicional no la cuente, pero la artesanía es muchísimo más importante. Y nosotros de una u otra forma hemos ido desplazando a las comunidades indígenas. Es el resultado de objetos rituales. Si ni siquiera sabemos de dónde venimos o lo que tenemos, ¿cómo podemos pretender saber para dónde vamos? La diferencia entre arte y artesanía, artesanía empieza con arte, y artesanía son obras de arte, son piezas únicas. La artesanía es consciente, es un ejercicio de una exploración. Pero en muchos casos fue el resultado de objetos de la cotidianidad que trascendieron a un mercado. Es adquirido, porque cada uno lo apropió de su vida diaria. Objetos de la cotidianidad que trascendieron al comercio. Artesanía, desde el punto de vista formal. Formal, utilitario. Una función determinada. Siempre que vamos a hacer una investigación o vamos a hablar de un tema, debemos remitirnos al sector. El sector artesanal colombiano está concebido, 350 mil artesanos, de los cuales 1.200.000 viven. El 85% es artesanía tradicional, el 8% es indígena y el 7% es artesanía urbana. El número de la imagen es el número, y el es correcto. El número de la imagen es el número, y el es correcto. Es lo que me hace diferente de los demás, lo que me genera características plenamente identificables, reconocibles. Cadena de valor, la estructura organizacional y funcional de cualquier unidad productiva. Y esa cadena de valor está concebida por varios lados. Primero, investigación y desarrollo. Segundo eslabón, diseño e innovación. Cuando es asumida y aceptada por el mercado, es innovación. Terrestre es invención. Materias primas. Con los recursos, con los que cuento, con los que fabrico mi objeto. Si yo afecto a alguno de esos eslabones, te afecta a toda la cadena. Este es el esquema de cadena de valor. Los seis eslabones son articulados por el artesano. Él puede atacar, empezar, trabajar la cadena desde cualquier eslabón. Por ejemplo, por ejemplo, traemos la de yacar, procesos de producción, investigación y desarrollo, diseño e innovación. Y miren que en cada uno de estos eslabones está la palabra valor, que hace que sea diferente. Procesos de producción, promoción, distribución y comercialización. Trabajamos la parte medioambiental. Y en la parte medioambiental se me dio un concepto súper interesante. Y es de la cuna a la cuna. De la cuna, desde donde nació, hasta cuando había terminado su ciclo de vida, puede ser utilizable, reciclable, reusable. Enuncienme, profesores de la cadena de valor, investigación y desarrollo, diseño e innovación, insumos y materiales, reproducción, promoción y comercialización. El arte es formal decorativo, formal estético. La terminación de la artesanía versus al arte. Terminación imaginativa, subjetiva. Artesanía, terminación objetiva. Cuando uno ofrece un producto con carácter utilitario, las posibilidades que impacten en el mercado son mayores. Arte, artesanía e industria. Artesanía, industria, interviene y modifica el patrimonio cultural. Globalización, sin barreras. Cero barreras, no existen fronteras. Sentido de la estética es mucho más amplio. Participa en la socioeconomía del macroentorno, porque como no existen barreras, fronteras, está dinamizando el mercado. La transformación de un recurso natural es la explotación, extracción de un recurso natural que de una u otra forma convierto en materia prima para generar un producto terminado. Participan en la socioe rumor. los documentos públicos en completamente no mismos, indeany. que yo vida se hayaado en la cozía, es un nivel tan claro la situación. Gracias por ver el video.